Hola amigos creativos, bienvenidos. Yo soy Cristina y hoy haré tutores para macetas. En un cartón grueso, marco y recorto con cúter punta lanza una silueta de mariposa. Aplico blanco y extiendo con un pomo de esponja por ambos lados. Con esta servilleta que tiene mucho color haré decoupage. Retiro la parte blanca y recorto una buena parte. Aplico con pincel pegamento, posiciono la servilleta y a toquecitos se va adhiriendo. Rápidamente pongo el aplique sobre una de mis pinturas y le prendo fuego a lo que sobresale. La idea era hacer un efecto ahumadito en todo el contorno pero no resultó. Pero si es una manera divertida de recortar. Con un palito termino de emprolijar. Aplico barniz escarchado casero para impermeabilizar con mucho brillo. Es dos en uno. Y para esconder el borde perforado del cartón, pego una cinta dorada con silicona caliente. Tengo estas piezas de nácar, eran de una pulsera que se dañó. Tienen dos perforaciones y con esa medida perforo también el cartón con una aguja. Con alambre delgado fijaré las piedras y también haré las antenas. Corto una pieza de 70 centímetros de largo, paso por una de las piedras y posiciono el alambre a la mitad. Paso por la mariposa y por la otra piedra al otro lado. La termino de asegurar pasando por todas las perforaciones. Y para las antenas, ensarto unas cuentas pequeñas doradas, le doy doble vuelta y la dejo en la punta del alambre. Apoyándome en el cabo de un pincel, encrespo una antena hacia un lado y la otra para el lado contrario. Por último, pego un pincho en el espacio que reservé y listo. Y así de hermosas han quedado estas mariposas, que en cualquier maceta se lucirán. Nos vemos pronto. Chao.